Tú dormida encima de mí, la brisa viene del mar No te dejo de mirar, eres mi niña de cristal Juro que yo mato por ti, aunque sé que sabes cuidarte sola Quisiera detener la hora, pero el tiempo se va como las olas Toda mi tristeza te llevo a ustedes, con un beso tuyo me calmo a ustedes Yo te navegué y me dejaste Cuando llegamos aquí, solo el deseo lo sabe Y todo el tiempo que te tengo cerca, no quiero que se acabe Y si esto fuera un error, volvería a equivocarme De tu cara no quiero mudarme Yo te cuido y tú me cuidas Aunque se vaya el sol contigo, el día nunca acaba Dale a cabo y llega, pa' comerte la cara El joseo todos los días hasta la madrugada Pa' llevarte a Tokio y que nunca falte nada Tú mi 24 de diciembre, estas ganas no se acaban, son por siempre Fue que el pasado solo importa tu presente Aún siento mariposas cuando te tengo de frente Yeah Mami, tú brillas sin luz, estoy loco que se acabe el tour Pa' llegar a hacerte un par de mini tour Te tengo como cien canciones en el estuvo Y lo sabes tú que pa' ti no hay excusa Mi boca está llena del mar que tú usas Cuando te viste pa' salir tú siempre abusas Tu travesito pra abajo con mi medusa Tú dormís encima de mí La brisa viene del mar No te dejo de mirar Eres mi niño de cristal Juro que yo no estoy por ti Aunque sé que sabes cuidarte sola Quisiera detenerla ahora Pero el tiempo se va como las olas Toda mi tristeza te llevaste Con un beso tuyo me calmaste Yo te navegaba y me dejaste Como llegamos aquí Solo el deseo no saber Y todo el tiempo que te tengo cerca No quiero que se acabe Y si esto fuera un error Volvería a equivocarme De tu cara no quiero mudarme Yo te cuido y tú me cuidas Yo te cuido y tú me cuidas Yo te cuido y tú me cuidas Yo te cuido y yo me cuido y yo me cuido Yo te cuido y yo me cuidi Con nosotros como prometiste Aquella luna Noche te me fuiste Sí, yo Sí, yo Solo quiero contigo No quiero a nadie más No quiero a nadie más Quiero que seas tú Que seas tú No quiero a nadie más No quiero a nadie más Regresó el tipo que a todo el mundo lo escuchan El campeón, el que viene aquí a rimar Yo, me preguntaron dónde carajo había estado El guardao, el hombre internacional que había trepado En donde el grado era mío Tito, mira que lo dejo encendido Agarre mi micrófono pa' poder grabar ¿Y qué pasó? Los cables los iba a quemar Yo soy un convertible Te confundo con lo que escribe Un cabrón que está fumándose un blunt a 25 Dos mil millas por hora En el aire pasando cualquier toda hora Esto es el Puerto Rican Jay-Z Le meto So fucking crazy Y todo el mundo me escuchan a mí Desde Coupé hasta Hawái Yo he llegado y dicen Mira aquí ya llegó Se la CIA Oh my God Family Reunion Part 2 Pa' mis people Yo, esto es The Sequel Family Reunion Part 2 Pa' mis people Una vez más Hay que bomba Mira explota Hiroshima Una bomba